Traigo pa' apagarte de la raya pa' acá, hijo de... Primeros dos camionetas que van a jugar su carrera a la puesta... Me pelas la... perro Hay un señor de papada grande, Edher Mosillo, que de hecho dice Si te picas, ráscate, que maco esa mamada La wecha que chinga a su puta madre Ah, no, sí, y contó el trofeo al hijo de su puta madre Así me la pides Pensé que traía aquí que es como mi prima, wey, 16 Con una canona rabuda acá cuando ataca ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video del día de hoy estamos en el Tepa Race Park Estamos muy felices, estamos aquí, todo el equipo La bolita, vaya, que nos gustamos Gracias, mirad, señor Grillo Gabú Gabú, bueno, que no puede hablar ya Estamos toda la bola, vamos a ver Hay varias carreras de apuestas, me traje la GoPro Pero la neta está bien lejos de la verga, me da una weber por ello Y las voy a grabar de aquí nomás, las carreras, vamos a ver A ver qué hay, ahorita voy a grabar algunas pruebas Y las carreras de apuestas ¿A quién le va a hacer? A todo menos a Laza Se van a afunar como a Don Trino No a la... ¡Suscríbete! 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 ¡Tranquilo viejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los lunes a las 9 de la noche Unas semanas en mi canal Y otras semanas en el de Apis Así que nos vamos a ir alternando Y pues nada amigos Esto fue todo por el video del día de hoy Si les gustó denle like, suscríbanse, activen la campanita Y nos vemos en el siguiente video